Queríamos comentar que los irapuatenses somos los que vivimos aquí, no solo los que nacimos aquí. Todos los que estamos aquí finalmente somos irapuatenses. E irnos uniendo colonia con colonia hasta llegar a donde debamos llegar, a que nos oigan, a decir ya basta. Venía pasando y venía oyendo al señor, a mí no me tocó vivir lo mismo que a él, yo sufrí un robo más armado en mi casa, me amarraron. Aquí tengo al señor Tomás de testigo, yo tengo que venir con mi gasto, porque hace seis meses yo no lo he superado. Ya vieron, desgraciadamente tenemos uno y otro y otro. Fui seguida, no me di cuenta. Al llegar a la oficina donde yo laboro, al intentar bajarme, se pusieron dos tipos, uno de cada lado. El de lado mío me amenazó con una pistola y el de lado contrario con un desarmador de este lado. No puedo decir si la pistola era de verdad o era mentira, pero la verdad, el desarmador, desde luego, que era verdad. Yo le dije al Ministerio Público a poner mi queja, perdí todo el día y como les dije, soy una estadística más. No creo que vayan a hacer nada. Hasta hoy en día jamás me han llamado para nada. Que no ha trabajado, que quiere dinero sin trabajar, sin que le cueste, lo quite de la manera más fácil. No, no se vale, señores. Ese arquitecto positivo, un amigo que dejó una familia, una familia en pena que ya no tiene quien vea por ellos, que ya no va a ver a sus nietos. Que si nos ponemos las pilas, si empezamos a trabajar todos como las hormiguitas a defendernos, otro gallo nos va a cantar. ¿Cómo podemos seguir adelante si no levantamos la voz? ¿Cómo podemos seguir adelante si no defendemos este pueblo que tanto trabajo le costó a nuestros padres, a nuestros abuelos y a toda la gente que nos antecedió aquí? La actual administración municipal está rebasada por la delincuencia, la cual está desbordada. En lo que corresponde al presidente municipal, Sixto Cetina Soto, empezó a repartir culpas. Nos ha dicho que estos son hechos aislados. Que se suma al reclamo, cuando el reclamo es contra él. Por lo tanto, esta administración no atiende, no escucha, no responde y no resuelve.